Gracias a esta noche, porque nos concede hermano la vida, gloria a Dios. Bendito y alabado su nombre. Dios bendiga a mi hermano Nahum por este hermoso privilegio, gloria a Dios. Que en esta preciosa noche me concedió el Señor por medio de mi hermano, gloria a Dios. Que bueno es el Señor hermanos y grande en su amor y en su misericordia, gloria a Jesús, aleluya. Vamos hermanos a la palabra, bendito Dios en esta preciosa hora, gloria a Dios, aleluya. Y busque Lucas hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado su nombre. Gloria a Jesús. Lucas 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabamos Cristo en la gloria. Poderoso Dios, aleluya. 57, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Amén. Y leemos la palabra y a la tienda hermano, gloria a Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yendo a ello, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene a donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el alado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Glorio a Dios. Vigamos a palabras de nación, hermanos. Gracias, eterno Dios poderoso, damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro salvador, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad, eterno Dios, que nos concede de vivir, Padre eterno. Oh, Santo Dios de Israel. Su palabra, Padre mío, hemos leído en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesús, Padre mío, confiando, Padre Santo, Rey de Gloria, en la promesa, Padre mío. Bendito Dios que usted estaría con nosotros, Padre eterno, todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito Dios, todopoderoso. A usted le amamos, le honramos y le damos la honra y la gloria en esta noche. Gracias, eterno Dios. Dios cumple sus promesas, gloria a Dios, aleluya. Puedes sentarse, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Rey de Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Amén, aleluya. Hermanos, la palabra del Señor la hemos leído, hermanos. Dios es el que desciende el pensamiento, gloria a Dios. Aleluya. Porque aquí, hermanos, algunos predicadores, pues, pasan por algunas escuelas, ¿no? De teología, biología y todo lo que trae guiña. Pero algunos, hermanos, gloria a Dios, están dispiertos, siguen en el estudio, pero no descuidan las promesas de Dios, gloria a Dios. Son hombres que se sujetan, hermanos, pasan por un promedio, pero para, hermanos, con el pensamiento bueno, para traer el mensaje, con humildad y humilación a Dios, al pueblo, gloria a Dios. Pero a veces se ve la canción, hermanos, que el predicador tiene letra, pero no tiene el respaldo de Dios. Entonces, hermanos, hermanos, lo que cuenta, hermanos, es, hermanos, delante de Dios, es que, ¿cómo estamos nosotros viviendo delante de Dios eterno? Eso es lo que califica, hermanos, estimado hermano, gloria a Dios, estimado hermano, eso es lo que califica delante de Dios, que su nombre y el mío está escrito en el libro de la vida. Cuando usted vive el evangelio diariamente, cuando usted se está preparando, bendito y alabado, su nombre y esta tierra, para esperar el Cristo de la gloria. Aleluya. No es teología de biología. Sino que la opción, hermano, gloria a Dios, hermano, la Biblia es clara, hermano, dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice, hermano? Que el mismo y alabado su nombre, hermano. Que el mismo es el Señor, gloria a Dios. Es el prédito en su palabra, ya que es el que quiere perderse el diente, hermano, estimado hermano, en esta vida. Es porque no presta oído lo que Dios dice a la iglesia, bendito y alabado su nombre, gloria a Dios. ¡Vamos, hermano! ¡Gloria, aleluya a Dios! ¡Es bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Muchos hermanos dicen que el evangelio práctico es teórico, hermano, es temático. Y quizás podemos llegar, hermano, a pensar, a meditar, hermano, pero también, hermano, es de ponerlo, hermano, en acción. No solo, hermano, leer la palabra, no solo, hermano, congregando, no solo ser unidores, sino hacedores de su palabra, gloria a Dios. ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito, rey de gloria, aleluya! Tiempos antiguos, hermano, cuando Cristo vino a la tierra, había, eran personas iguales a nosotros, hermano, que tuvieran el privilegio de andar con Jesús, hermano, con Él, de un lugar a otro, hermano, oyendo la palabra, caminando, sufriendo con Jesús, porque veían, hermano, que Jesús levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos. ¿Sabías, hermano? Estaban seguros con ti al andar, en gloria a Dios. ¡Gloria, aleluya, aleluya! Había gente, hermano, de que dejaban todo por seguir a Jesús. Y mucha gente, hermano, murió con Jesús en el camino, hermano, gloria a Dios. Porque cuando Él les hablaba, yo soy el camino, la verdad y la vida, es que aquella gente le creía, hermano, no solo por los milanos, sino que sentían en su vida y en su corazón, hermano, que Él es Dios eterno, eternado, que había venido de los cielos a predicar el evangelio de la tierra, de salvación, gloria a Dios. ¡Gloria, aleluya, 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 aleluya. el amigo dentro de la iglesia es amigo lo amamos si no lo amamos si nosotros lo amamos porque eso lo ha mandado el señor Jesucristo amar al prójimo y decir mira los mandamientos pues amarás a tu Dios con toda tu alma y todo el corazón y el último amarás a tu prójimo y con brocha de oro y aquí se cumple toda la ley entonces hermano gloria a Dios y yendo a ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quieras que vayas comprometiendo es que esto es bien comprometerse con el señor que tiene que ser en el espíritu porque la lengua habla demasiado el corazón piensa en dignidad y el corazón mío a veces me engaña y a la hora del punto de estar y a donde está que pues no está y te seguiré le dijo como yo a donde quieras que tú vayas es hermano este está dispierto pues espiritualmente hermano para decirme voy a la actualidad hermano yo voy y mándame a mí a donde quiera que sea pero es la hora hermano de ver hermano para donde vamos nosotros perdemos la fe y luego vamos mi cuarto y después de ir para adelante vamos por atrás como cuando la hermana está casando con nosotros promete y de la enfermedad y de la enfermedad y de la angustia y de la pobreza y de la mente pero el problema es que ya cuando tiene ya días mundiales ya la cola va a cambiar hermano eso es hermano gloria a dios que el ser humano hermano el amigo dentro hermano la iglesia hermano pero pierde los pies de cristo pero hermano no reconoce a quien está llamando a su vida hermano para que goce de vida eterna hermano se olvida gloria a dios pero con el tiempo se aleja hermano porque no oye la palabra con fe hermano no entiende la palabra gloria a dios y de azul le dijo las olvas tienen guaridas y las salvas de los cielos mire mas el hijo del hombre no tiene la verdad se da cuenta hermano en que problema nos hemos metido nosotros tenemos que hermano caminar por fe y ser frágil ser humilde para que haya el respaldo pues de dios gloria a dios y dijo a otro sígueme y le dijo señor ya primero que vaya y entierre a mi padre y jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tu ve y anuncia el reino de dios y eso es lo duro hoy hermano usted va a ir a predicar viera que tengo que ir a hacer un trabajito por ahí que ahí no voy a poder es duro hermanos pero dios hermano en su misericordia hermano los ha los ha hermano a nosotros hermano estimado hermano a través de su amor y de su misericordia porque el sabe hermano que nosotros vivimos hermano materializados hermano en este mundo gloria a dios pero dios hermano en su suelenito amor lo mantiene siempre hermano adelante hermano gloria a dios confiando en su palabra alabando en su nombre gloria a dios entonces también dijo otro te seguiré el señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa ay 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 gloria 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 el señor jazucristo cuanto hermano atribuye en su palabra hermano y eso es lo que el ser humano hermano gloria 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 bendito gloria 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 pero y nosotros también somos verbos somos carnes y Dios sabe que nosotros lo cansamos a veces en el día del culto queremos hermano bendito Dios porque la carne nos hace más a este lado que al otro lado como dice la Biblia que el mano del espíritu está de acuerdo pero la carne que nosotros andamos este y aquí viendo lo bueno mire Jesús les dijo ninguno que poniendo su mano en el aral y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios o sea en otras palabras hermano cuando el hombre viene a Jesucristo hermano tiene que estar viendo al frente no tiene que estar viendo a los bailes ya está viendo ya está viendo y el hermano ya camina yo lo digo porque papá ha dado por mí también es que mire hermano esto esto es de mantener el fuego de Dios si lo que tantito se descuida o sea le da la libertad a la carne y es de los ilusos y se puede que usted se desesperada y nosotros contentos porque usted está en el cielo venga aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ningún ofrende usted va a ver que cuando va manejando ahí tantito, usted mira aquí, allá allá por estar viendo el carril y la vida espiritual, hermano es similar a lo que tiene que estar pendiente, tiene que estar pendiente de su familia, tiene que estar pendiente en el trabajo, tiene que mencionar el diálogo, hermano ¡Gloria a Dios! Cada día, hermano para poderse mantener delante de Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al frente! ¡Al invisible! ¡Gloria a Dios! Es que cuando el hombre, hermanos cuando el hombre quiere de Dios, hermanos se preocupa cuando la iglesia, hermanos, necesita de Dios, se preocupa hermanos si yo para hermanos que vengo así me da así brincado a la iglesia y si vengo yo, hermanos sin ninguna fe no siento nada ¿a qué vino? yo tengo que venir, hermano gloria a Dios a este lugar porque sé que existe un Dios todopoderoso que me ha levantado que me ha cambiado que me ha restaurado, hermano para que mi mazo no sea un malo gloria a Dios para que el amor y sea del diablo que hay un pueblo, hermano que fue encontrado con la sangre y cuando usted camine por allá, hermano que el diablo sepa que usted es el hijo de Dios aunque ande con trapillos han referido a los gatos pero el diablo dice ahí va a surgir así como le dijo a aquella mujer a Pablo va a ir para el siervo de Dios viviente de los predicadores ajá la divina aquella también en el siervo de Jehová con la unción del todopoderoso salga después hubo el problema hermano mire, mire lo que se levantó allí con Pablo es que estos hombres no estaban allí hermano viendo ¿verdad? el hombre hermano aquí puede fingir aquí enfrente puede cantar a la banda y todo pero para el cielo tomás es que hay un acusador hermano hay un acusador así como existe el satanás hermano gloria a Dios que las plantas de los pies de nuestro señor Jesucristo lo tiene hermano gloria a Dios aquí existe un Dios interno gloria a Dios poderosa el rey es el que el sabe si usted es hijo de Dios os le es hijo de Dios gloria a Dios grande es el señor Jesús Dios es bueno gloria a Dios en lo que ha prometido si Dios hermano ha prometido que el pueblo tiene que estar viendo gloria a Dios enfrente porque viene el día estamos esperando los dos bendito y alabado su nombre es que el hombre no puede hacer nada por sí mismo dice la Biblia que porque va subordenado a los pasos del hombre y no puede ir a ningún lado al hombre ni mirar a ningún lado si no es por Dios gloria a Dios es que es hermoso hermano mire cuando yo estoy fallando cuando la iglesia cuando el pueblo está fallando hermano gloria a Dios viene arrepentido hermano en la oración el señor aquí estoy aquí estoy perdón porque los espíritus están aquí hermano como el espíritu no me quiero quedar imaginen que es el animal que se dice el anticristo ajá y luego se va a la iglesia y me quedo yo aquí y los treinta y tantos de años algún día tuve yo con biblia y con corbata y no lavo haciendo nada y dice alabas es que hermano nosotros a veces hermano estamos ocupados en otras cosas pero hubo un hombre que dijo hermanos ahí vean ustedes a quien digan dijo claro consuelo se mantuvo en la vida si a mí le parezca dijo pero yo y mi casita serviremos a Jehová así como usted y yo así como usted y yo le damos dicho hermano que en el nombre de Jesús es Satanás que usted y yo vamos a servir a Jehová vamos a servir a Jesucristo que tremendo es hermano querer seguir al Señor y no poder porque no lo despojamos hermano hermano de todo corazón al servicio del Señor como esta gente pues permítame voy a enterrar al muerto no Jesús le dijo no te preocupes conmigo está bien así como que cada uno de nosotros pues cuando confiamos en Cristo Jesús en las manos del Señor estamos bien hermano gloria a Dios no nos hace falta nada hermano no nos preocupamos por nada por el día que te hace mañana ni lo que te hace de la noche porque el eterno Dios Todopoderoso es el que vena por mí por usted por cada uno de nosotros gloria a Dios porque vamos decididos nosotros seguir a Jesús y en todo hermano en todo en todo el caminar en el Evangelio es de mantener la mirada puesta en Jesús como dice la Biblia si hermano o sea desde la venida de Jesucristo nos tierna todos los que miraron a Jesús se mantuvieron en la fe mirando al blanco aleluya 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 poderoso dice la Biblia que aquella mujer hermano que usted sabe que sufría 12 años de enfermedad esa mujer no hay que hacer ya pues todo su dinero que ella gastaba pero ella hermano gloria a Dios yendo hermano a Jesucristo fue y tocó su mano imagínese usted imagínese usted fue y le tocó su mano fue sanada es que hermano mire cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios en la nación hermano gloria a Dios sale hermano la misericordia el poder de Dios y toca su vida gloria a Dios hermano y sus peticiones son contestadas hermano gloria a Dios todo poderoso a él sea la alabanza sea la honra si él ha prometido que mire viene porque él dijo voy pues a preparar un lugar para donde yo esté y vosotros también que estén para la de Dios y número 23 19 dice yo no soy hijo de hombre para que mientas ni hijo de hombre para que arrepientas vea el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará mi palabra estamos bendecidos hermano a mi estamos bendecidos hermano que en la tierra nosotros por la palabra del señor por las promesas que es lo que que es lo que me hace falta a mi a mi no que quede el mudo hermano pero yo con el pensamiento que Dios dame que yo le alabo imagínate yo teniendo mi boca el todopoderoso hermano si a mi me hace falta algo hermano voy a la presencia de Dios y le pido hermano a Dios hermano sabiduría hermano le pido hermano que me permita humillarme para orarle para servir aleluya gloria aleluya ninguno ninguno que se preocupa en la vida pues verdad se va se va de piano y ya después ya no va a poder seguir adelante porque no va 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 dice la biblia hermano que el señor jesucristo mandó de dos en dos a predicar el evangelio aleluya pero le dio le dio comisión a predicar el evangelio y manteniéndose firm hermano a predicar el evangelio también hermano cuando allá en Egipto el temado hermano le digo señor a que a 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 mira le digo ven a sacar a este pueblo se mantuvo firme a creer pero quien soñó de un parida de un faraón pero que tienes en tu mano no una barra es que nosotros hermano somos un poquito de fe y como eso es cierto como tomás dijo señores y de repente le apareció hermano el señor jesús me está la mano aquí le digo la por aquí bien alentulado aquellos dicen que no me dijeron pero más tú me viste creí aleluya somos un poco hermanos faltos de fe dice que estos hombres se mantuvieron se mantuvieron en la fe cree usted que pase que lo arrastren a uno después de estar predicando el evangelio le pegan una lampa arriba y lo arrastren como de que la gasolinera todo golpeado a uno ajá y se levanta contento los otros de haber sufrido ya le diría yo con un dolor de cabeza señor que pasa que ya no aguanto no tantito estamos probando ahí para ver de cierto que es que no es fácil hermano sufrir en carne propia una enfermedad o un dolor y es que nosotros somos llamados hermano a morir como sea mira aquella gente en el desierto allá quedó pero algunos tuvieron la convicción y la fe y ahí murieron hermano con la fe cuando dice la biblia hermano que Jesús hermano cuando murió esa gente resucitó alcanzaron salvación perdón hermano porque se mantuvieron en la fe el viene ha dicho que viene viene el 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 no miente aquí yo vengo pronto dice apocalipsis 22 12 y mi ganadón conmigo para recompensar a cada uno sea un sea un sea un pero es que lo de las obras como que no es lo que lo de las obras como que nosotros como que no vamos un poco más no hermano predica contentos hermano canta la baja pero hermano vi que las obras dice la biblia que después de muertos es la que sigue es lo que dice apocalipsis porque en aquel día hermano nosotros tenemos buscados según sean nuestras obras y eso cuenta hermano por eso nosotros hermanos este la palabra del señor nos enseña hermano muchas cosas que los amemos unos a otros pero vi que allá en otra iglesia pues va no amemos hermano amemos hermano y dio un chicle el novio o sea hay que ser sincero que es amar para usted que es amar a otro conversar con su hermano claro porque la biblia lo dice tiene que predicar pero con con el hecho con hecho alguna vez llama a tu hermano porque tú estás viendo a jesucristo que estás esperando chato hermano adorma no creen que tiene tiempo por aquí y a domingo si es gozado traen a tu familia a los sinólicos de por aquí nos vamos a tirar un cafecito es importante entre nosotros para que no haya murmuración entre nosotros pulando y ya ves como cantor o sea somos olvidados cosas que tenemos que hacer que hacer lo hacemos hermano y entre nosotros mismos y eso es lo que Dios le dijo y en esto conoceréis que puedo verdaderamente mi discípulo que los améis unos a otros pero la palabra de amar no solo es decir sino de orar aplausos 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 no, no está aquí y en el libro de la vida tampoco ay Dios mío ay que te estabas predicando allá en el día teníamos que amarlo 80 años te di ¿cómo puede ser hermano gloria a Dios que el hijo de Dios hermano le dice a este hombre hermano que el hijo del hombre no tiene donde recortar la cabeza ¿cómo puede ser siendo el maestro siendo el rey del mundo hermano y ahora el niño desde pequeño ya tiene mire no creen que podemos llamar por internet para comprar al Moisés ya el niño lo acuerda que sabe la criatura y el rey de gloria y nosotros bien tranquilos y no sabemos que hora va a venir como un relámpago tranquilo ahí la hermana de costo ya terminó no nos vamos a acostar Cristo bien lo que te dije ayer te digo ahora bendito para ti no es que mire no nos acomodamos mire una de las cosas hermano que yo he visto en el Evangelio es que nadie no nos gusta orar no aquí un ratito ya estamos y ya con la hermana que está en el Evangelio y viene la oración la oración hermano cuando usted llega el enemigo con una ofrenda usted aguanta porque el poder de Dios lo sostiene porque usted está clamando eso es para mí gloria a Dios hay una hermana que uno anda en la calle allá en el trabajo y de repente alguien sabe es que diablo ya anda y la quiere agarrar con uno de gusto y usted mire si usted no está hermano como Dios quiere dejar un machete con una piedra ay Dios quiere que esté muy humilde en su vida dejar a mí dice Pablo a los romanos porque Dios es la venganza mantenerse siempre viendo hablando porque sin tantito dice Santiago hermano entonces hermano gloria a Dios dice el hijo del hombre usted cree que Jesús no era digno de que en los tiempos aquella gente aquellos grandes reyes barbaros Herodes y todo eso no le dieran una cama de oro al Cristo de la gloria ven a dormir aquí mi señor pero como era una profecía Chávez decía que él iba a sufrir por nosotros mire como estamos nosotros que hermoso hay que estar el Cristo de la gloria se vea retratado cuando le dijo a Santiago cuatro de adelante hermano el diablo le dijo sin postrar y Jesús mire porque él vio lo que lo había mandado el padre ahora hermano gloria a Dios todo lo que sufrió el maestro por amor a nosotros ahora que tenemos que ser unos a otros es amarlos mirar siempre hermano gloria a Dios orar hermano por el hermano por el hermano estar hundido gloria a Dios porque tarde o temprano se oye la trompeta y la iglesia y la iglesia se va gloria se va a la iglesia que hermoso va a ser eso pero si yo estoy medio escuchado no oro y digo yo que el hermano aquí el hermano está pero yo desde que estoy zapado porque no creo en las palabras no me he parado como un guerrero para que sepa en el nombre de Jesús Satanás que hay gente que me alaba y que separe hermano no que solo hable de ruido aquí quiero decirle para la honra y la gloria del señor que si usted me manda a predicar allá por el guacho entonces yo voy y si Dios me manda pues no que dale aquí vas a botar la carne y de todos modos pero yo paso la pregina de Dios para predicar de los gente ah pero no que a donde voy a ir no hermano no hubiera es que tiempo que no tengo yo hermano dejar una tarijita allí todavía para mañana el hombre vive afanado y allá anda hermano enfoqueando la hora de que le den un privilegio le da para allá le da para acá allá está un hermano que tenía un montón de papeletas en la teología así es hermano gloria a Dios que a eso nos ha llamado el todopoderoso a que creamos hermano gloria a Dios a la palabra que nos mantengamos firmes y el que el diablo diga eso no son nada está bien está bueno no hay problema tremendo va a ser en aquel día hermano como le pasó a aquella gente allá ábrenos la puerta vamos a abrir y a donde pues aquí no hay puerta y a donde pues no así que aquí todo está sellado no hay puerta quiere que a la gente hermano se le dice ven ahora Cristo te ama Cristo ve la puerta entra por la puerta angosta porque ancho y espacioso es el que te lleva a la condenación ven amigo ven hermano que un día caminaste ya la gente ya no quiere estar en el evangelio si porque como dos mil veintidós años está diciendo que Cristo viene y ya ya no quieren ya ya se murieron pues ya algunos ya se murieron diez años quince años y a eso ya ya y empiezan 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 Dios nos ayude hermano amémoslos unos a otros hermano oremos por el que está de él es bueno hermano a mi me gusta mucho como se ministra en este lugar yo vine la primera vez aquí hermano y para la gloria de Dios a mi me gustó como se como como se busca como se ora pues como se sirve en este lugar así es y me gusta hermano gloria a Dios como mes a mes está pasando la cuchillita porque el que lo toman dignamente no va para ningún lado pero que bueno cuando el pueblo de Dios pasa y uno se queda viendo los remamentos gloria a Dios estos están dispuestos así hermano este hasta aquí pues Dios me ha ayudado hermanos y palabras del Señor Jesucristo hermano gloria a Dios y estamos hermano gloria a Dios en este lugar para servir a Dios preparándonos cada día porque tarde y temprano porque tarde y temprano no tampoco así le da que los vamos y los vamos los vamos y no esto no ha puesto de nada y cosas no los vamos y los vamos y que el espíritu de maldad que Dios lo reprenda está huyendo y que va a ser lo posible y lo imposible para que usted en el momento no se vaya poderoso que está con un hombre el hombre es débil que lo fortalece y lo guarde todo bueno mire hermano aquí con privilegios y privilegios vamos a dejarlo sí gloria a Dios yo hermano gloria a Dios que bueno pues que ustedes aquí me toman verdad y me dan privilegio que bueno hermano están para el vivo pero yo quiero decirle que yo privilegio es privilegio es que yo me gozo aquí es que es que el privilegio no me va a salvar hay que hablar claro hermano el privilegio es un deber a Dios los ha llamado porque tenemos hermano un pastor que está al frente que también quiere ayuda vamos para cantar coro a la banda ahí vamos así es que Dios mi hermano yo me bendiga hermanos y mi hermano pues verdad gloria a Dios aleluya sea un amigo en medio nuestro pues verdad hoy puede aceptar gloria a Dios mi hermano que me da pastor de poder dirigirme a ustedes antes que todo pues como saber si hay amigos allí pues en medio nuestro que si quieren pues venir a los pies de nuestro señor de nuestro señor jesucristo lo pueden hacer hermano y así estábamos nosotros también un día que solo veníamos a visitarnos más y ahí estamos pero bueno Dios tuvo misericordia a nosotros y aquí estamos hermanos para servir a nuestro señor jesucristo así que vamos a vamos a orar por unas peticiones también hermanos por Sandy por Sanidad y toda la familia hasta el salvador gloria a jesús gracias cristo de la gloria señor amado venimos cristo de la gloria señor ante su presencia dándole gloria señor y la honra porque aquí usted nos ha ayudado señor gracias por esa palabra señor que nos trajo señor gracias mi hermano ahí que ya nos dio esa palabra como padre santo de la gloria señor que sea esa palabra edificada en cada corazón en cada alma señor que quede grabada ahí padre santo para que podamos seguir señor este camino como dice el señor que su venida está cerca señor y hay que estar preparado no es de estar preparado sino que estar preparado padre eterno mira por esta esta que pide oración por San hasta allá en salvador padre eterno de la gloria señor amado que sea usted señor ahí por la petición que tiene ella yo no sé señor amado cual es pero ahí usted sabe su su petición sobre lo que está pidiendo padre eterno de la gloria oh padre santo también señor amado le damos gracias señor porque nos ha concedido estar aquí en este lugar padre eterno oh gracias padre santo esperando señor que si usted no viene señor vencamos nuevamente señor aquí padre eterno oh lleve padre santo este remanente a sus hogares padre eterno así como los trajo llévenos con bien a sus hogares señor hasta distintos todos los trajo que nos ha